Debido a la constante lluvia que imperó durante todo el fin de semana en Querétaro, los baches nos hicieron esperar en diversas vialidades, por lo que el presidente municipal de Querétaro, Luis Ceballos, instruyó a su gabinete a tomar cartas en el asunto. Para las tareas de bacheo, el edil capitalino anunció una inversión de 10 millones de pesos y declaró alerta permanente a raíz de las precipitaciones. Asimismo, informó que para estas labores participarán 20 cuadrillas, 8 pertenecen a la Dirección de Mantenimiento Vial, 5 colaborarán por contrato y 7 más provendrán de cada una de las delegaciones municipales. Mientras tanto, la ciudadanía expuso su preocupación ante estos problemas que afectan la movilidad en la entidad. Finalmente, el edil Ceballos especificó que la primera etapa de bacheo se hará en las vialidades primarias que circundan a lo largo y ancho de la ciudad. Con información de Isaias Vargas, ADN Informativo.